Hola en nuestra herencia vamos a tener la formación académica de un músico profesional Quédense para que conozcan este camino, este proceso que llega a ser los músicos profesionales Estamos en nuestra herencia Soy Marco Fabricio Ramírez, este es su espacio para hablar de historia en WOMX TV Hoy vamos a hablar de la formación académica de un músico profesional Es un proceso largo y además pues tenemos hoy la ventaja, el privilegio de contar con una persona que Si de algo sabe, entre todas las cosas que sabe, sabe de mucha música Maestro Ramón Romo, bienvenido a nuestra herencia, es un privilegio tenerlo nuevamente aquí con nosotros La otra vez ya leímos su currículum, toda su historia de vida, su historia profesional Entonces que bueno que nos trae este tema, creo que vamos a aprender hoy mucho de todo esto Ramón Bienvenido a tu casa Pues yo insisto como la vez pasada que todavía estás a tiempo de decir, creo que siempre no Pero bueno, ya estando aquí, si efectivamente yo quisiera que esta entrevista tenga todo el carácter de una reivindicación Ahorita está muy de Teresa Ahorita está muy de moda Tardo que todos mis colegas a lo largo de esta formación musical y siempre tienen que resistir una pregunta que es una constante y dice, bueno, ¿y tú qué estudias? no, pues yo estudio música bueno, sí, de música pero ¿tú qué vas a hacer? no, pues músico, pero no, no, bueno, sí, pero es algo que sirva claro, es como el que estudia filosofía como que es algo extra si no se entiende la profundidad que hay detrás de estudiar música sí, pues es muy abstracto, ¿no? y bueno, pues a lo mejor sí hay cierta razón pero bueno, el tema que me trae y que me gustaría explicar es de que ¿qué hay detrás de toda esta formación? ¿qué se estudia? ¿para qué? además, este es una de las profesiones que tiene una antigüedad increíble, ¿no? y que lleva hay un proceso, una tradición que la mayoría de las veces no conocemos sí desafortunadamente hay dos clases de artes uno que es los del tiempo y los del espacio entonces si queremos pensar ¿qué fue primero? si las pinturas rupestres o el pensamiento mágico aplicado al sonido sería interesante sería interesante pues digo, es muy difícil llegar a tanto, ¿no? porque estamos hablando de la prehistoria pero pues yo creo que era más fácil hacer un sonido que un tinte que un tinte, ¿no? sí, sí, sí yo creo que también coincido contigo y esa transición entre entre lo mágico y lo ritual yo creo que se dio antes que buscar colores para andar pintando las cuevas del Tami era eso cierto sí, sí, no, no tiene su lógica entonces cuando dices que es una profesión muy antigua pues sí es una profesión antigua la segunda podría ser no sabemos ok sí, pero bueno aquí quieres que platiquemos en nuestro país cómo se cómo se va presentando eso es lo que me encantaría porque cuando preguntan qué se estudia para la música también se ignora el gran pasado musical y formativo que ha tenido este país desde luego lo que comprende ahora el país y podemos irnos al mundo prehispánico en donde la música llegó a ocupar un lugar muy importante en la educación desde entonces andaban en la cosa de los fifís esa cosa ya desde ahí andábamos con eso sí, porque estaban los pipís eran los este eran los fifís ¿no? sí y los más iguales sí que eran los que no eran fifís sí, bueno no puedo ahorita en televisión debo contenerme entonces la perrada pero los dos en los dos casos tenían acceso a la música porque además era obligatoria era obligatoria ¿por qué? porque en la educación para los los pipís se daban los calmecacs el calmeca que se supone que se supone que está ahí por Tacuba y por ahí está ubicado el de la Tenochtitla ¿no? y en el calmeca había tenían un cuarto que le llamaban el cuicacali la casa del canto porque era muy importante la música ritual entonces pues seguramente era el cuicacali pero también estudiaban los instrumentos conocidos ¿no? hay toda una colección ahí en el museo de antropología con los teponales y los huevos etcétera las las flautas de huesos etcétera pero los más iguales también iban al teposcali y por cuestiones de ritual también tenían su cuicacali en los los calpulis que eran los barrios ¿no? y este los sacerdotes que ahí no había esa cosa positivista de la división de de la de las profesiones ¿no? que ahorita pues el que hace la 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 rosca de un tornillo no sabe cómo va la cabeza pero en la época en que eran sacerdotes eran guerreros y eran músicos y tenían una formación muy integral muy muy de de acorde con la 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 cuestión guerrera y y de toda la 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 cosmogonía sí que es importante a veces no no se nos olvida y ahora está muy de modo holístico y que regresemos pero ya existía antes ¿no? siempre ha sido bueno lo que pasa es que ahora también se inventa mucho porque como no dejaron partituras ni grabaciones claro entonces ahorita que estás platicando de eso ¿tenemos alguna idea de a qué sonaba la música prehispánica realmente? se tienen los instrumentos pero sean luego en el en esa comunicación oral y ese conocimiento se tienen ideas pero también este cuando estuvo la conquista pues hay quien dice que todos estos los no voy a meter en problema no pasa nada este todos los todos los estos este celebraciones disque prehispánicas sí fueron también muy emulsionadas muy bien con la escultura con la escultura española ok y que no tienen tanto de pero hay un todo un movimiento de los concheros y mexicaneros que se enojan mucho porque ellos realmente piensan que tienen una verdad heredada pero por eso no me voy a meter ahí lo que sí que los cronistas todos los historiadores recordarás que en Según en en el Códice Florentino sí sí Bernaldez Castillo hablan de una música terrible sí 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 porque se trepaban con los huevos y los te ponías a las las pirámides y cuando estaban en fiestas día y noche dicen ahí las crónicas no dejaban de sonar los tambores así y que eso este si les causaba imagínense los tambores ahí y de frente el son panty son panty ya que después lo adornaron con cabezas de caballo y de peniculares pero en fin esa era esa era la educación en el calmeca que en el teporcalí que era la escuela de los calpuli que eran los barrios de los masehuales que era el pueblo el pueblo sí el pueblo que no era de la clase porque pues eso había una aunque ahora hay la tendencia de de política de de hablar de que era paradisiaco todo eso pero pues hay cada quien se meten sí sí que ahorita ahí sí exacto hay solo una tendencia ¿no? sí un pasado me parece una tendencia muy del siglo de los inicios de la de la nación del 19 sí muy muy fuerte sí como en busca en busca de un autor de esos pirandela ¿no? como en busca de todos esos signos sí que den identidad ¿no? sí algo no como fueron las cosas sino como hubiéramos deseado que fuera ¿no? o como sí como este abstractamente sí 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 como que tenemos esa ¿verdad? por ejemplo lo que dicen los muy estudiosos lo del águila el nopal y la serpiente la única evidencia de alguna es una pequeña representación de pirámide que está entre la sala de los mexicas entrando a la derecha y ahí se aparece una águila y una serpiente pero hay mucha discusión todos esos símbolos lo que sí se sabe es que pues era muy importante para los que iniciaron una nueva nación tener unos símbolos y los 300 años y los 300 años de colonia pues no vámonos hacia y ahorita hay un poquito eso sí sí estamos regresando sí 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 tienen mucha razón que nos pidan perdón sí 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 hay cosas que que seguimos cayendo en esas cuestiones tienen más que nada trasfondo más más político que histórico creo que ese es el punto pues sí después me quiero pasar cómo se formaban cuando llegaron los españoles hay un libro que me gusta mucho que es el de Robert Ricard que es la conquista espiritual de México y habla de todas las artes cómo las fueron este enseñando como manera de cómo le llaman ahora de aculturación tiene muchos sí sí porque se dice ahí en alguna parte que el primer vehículo de comunicación que tuvieron los españoles con los indígenas no fue el idioma no y los españoles descubrieron que los indígenas eran muy musicales porque este porque eh traían la formación del cuicacali ya lo dije en el tepozcalico en el calmeca y entonces antes de aprender eh eh el español se podían comunicar con sonidos con la música y se dice también que todos este bueno hay un un dramaturgo mexicano que para qué le lo digo pero dice que el arte el teatro fue el más revolucionario del mundo porque cambia todas las naciones etcétera y pedro de gante fue muy importante en el franciscano en enseñar las artes y oficios si si y les costaba mucho trabajo explicar que un dios era tres personas tres en uno este cuando lo que estaban tratando de quitar era la la el como se llama politeísmo si 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 entonces ya no crean en que no que que es cachipoca que 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 son y luego aparte los prehispánicos son multichambas si 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 tienen varias diferentes el de la matarde el de la amanecer y todo eso y también este el desbordulamiento y ejeca entonces el del bien del bien si si hay pero entonces los frailes muy educados que se habían estudiado teología y filosofía no filosofía pero en latín y explicando eso a los indígenas pues mejor vamos a vamos a echarles una cancioncita si no desde luego religios después trajeron las técnicas de del canto gregoriano religioso y ahí en ese libro que me encanta habla Robert Ricard o sería el de Lourdes Turren hizo un libro que hace toma el título dice la conquista musical de México también editado por el ahora feudo fondo de cultura económica y este los dos están editados ahí los cantores que eran muy importantes para la liturgia en el primer en el primer momento fueron los que hicieron las primeras protestas laborales las primeras huelgas ahí se consignan como profesión ah ok los primeros los primeros huelguistas en México fueron los músicos los músicos los músicos que maravilla bueno una herencia difícil de cargar y en todos los 300 años de la colonia lograron técnicas sensacionales increíble voy a mencionar solamente a Sumaya por ejemplo que encontraron sus archivos tanto en las catedrales de la metropolitana y la de Oaxaca especialmente y que ahora están reviviendo que ahora hay toda una apertura bueno espero que esa apertura siga hacia la música este colonial si si que yo creo que tiene un gran peso para mi y también eso es de discusión junto a la música que no es religiosa y lo he preguntado a 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 como era la música eh virreinal del cortesana pues comparada con con la con la música los tambaches y tambaches de música este virreinal eh eh religiosa no tiene comparación no tiene comparación era religiosa no 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 incluso este nos platicaba aquí una compañera una compañera viridiana de que sumaya era 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 le pedían composiciones de españa para las celebraciones del nacimiento de un príncipe y demás la fama de sumaya trascendía las fronteras pero si si la verdad es que si la música profana por decirlo de algo nada que ver pero también de españa traían composiciones a a méxico no me voy a no sarrir antonio sarrir si el doctor mirada hasta me me regaló un libro que hizo el como un trabajo en españa de antonio sarrir y el afirma que esa sinfonía la hicieron para el colegio de niñas que ahora es el conservatorio de morelia y ahí en ese libro recuerdo porque pues también ya estoy ya el disco duro pero recuerdo que dice que es muy probable porque ahí está en morelia el el colegio de niñas que cuando estrenaron esa sinfonía hecha por salir en españa que muy probablemente los eruditos que estaban en la en la universidad nicolaita está a tres cuadras o dos cuadras que seguramente este a lo mejor estuvo hidalgo y y morelos escuchando el estreno de esa sinfonía no es nada improbable eso es lo que él afirma y pues lo que es interesante es como se siguió la música fue verdaderamente muy importante junto con la arquitectura y la pintura Cristóbal de Villalpando pero pero si nos faltaba o sea en eso había muchos estudios de hace mucho tiempo y apenas se está rescatando el legado virreinal musical es que si ha habido quien lo trate de rescatar como el maestro Bernal pero permítame decir que los gobiernos que van protestando con el antiguo régimen pues es así en todos lados ¿no? el antiguo régimen entonces cuando estuvo el revolucionario lo que menos quería saber era de la aristocracia y sobre todo de la colonia es más hay quienes se atreven a decir que la edad media y la colonia son épocas oscurantistas nada más que los historiadores la escuela de los animales se dedica a la edad media ¿no? sí 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 es una beta impresionante incluso ahorita que mencionas a Bernal pues Bernal por el tipo de música por ser religioso por regresar a los ¿sí? a un lado lo borraron mejor se tuvo que ir a Estados Unidos a enseñar Miguel Bernal bueno estuvo mucho en Michoacán y ahora pues hay inclusive en el CEDNIDIM quienes han tratado de bueno se le ha hecho hay un festival ¿no? también en Morelia claro porque sus hijos después fueron muy importantes justamente en los medios pero si hubo quien el maestro que era el gran organista que se me fue el que acaba de fallecer hace poquito no ese no no ese fue alumno del maestro pero bueno también el del maestro que hizo el maestro de jugular el maestro sí pero era políticamente que era incorrecto sí sí pero ahorita ha habido un boom un gran deseo por rescatar toda esa gran gran riqueza y acervo musical de los 300 años de cultura es como negar la arquitectura pues el centro histórico que se hace en toda esa arquitectura claro que hay de todo sí te parece que nos quedemos ahí vamos a un corte regresamos en un momentito estás en nuestra tendencia ya sabes tenemos un teléfono para comentarios preguntas regresamos en un ratito que me ayuden como biodescodificadora a poder identificar algunas situaciones pero una constelación a diferencia de una biodescodificación ¿cómo puede ayudar? bueno una herramienta que yo uso mucho para este trabajo también es escuchar qué dicen y ahora que estabas contando y narrando la historia dijiste siempre dije que quería ser distinta a mi clan entonces distinta ¿cómo? distinta ¿en qué? en nuestra arte oye pero a ver entrando en materia el vino en el séptimo arte ¿no? qué locura de programa nos aventamos pero la verdad es que que va a ser un programazo ¿no? porque fíjate que hay ahorita mucha gente que estudia para sommelier ¿no? que va a catas pero muy poca gente tiene claro que existe un mundo de películas donde el vino es el protagonista ¿y tú Yenet también cantas? sí también a ver regálanos un poquito ¿cómo empieza la canción? ahorita estaba pensando y se me olvidó la baladita la de la baladita de ay ¿a dónde fuese ayer? ajá tuve miedo ok si vienen bien ensayados no creo que se les olvido no eso dice algo así como cuando yo lo conocí cuando le dimos premios le dieron premios porque yo no estaba en esa asociación era muy pequeño cupo limitado ¿no? cupo limitado fue mi primer premio como revelación del año y después la baladita de las alacranas ajá que también me dieron premio por ella de Hugo de mi queridísimo Hugo Arguelles que bueno gracias a Hugo fue que conocí a Miguel Ángel de Bernardi y este bueno pues ahora estamos en este proyecto padrísimo tú haces la descripción la historia de la plaza la localización los edificios importantes los acontecimientos que tuvieron entonces es muy rico porque ahorita me decías que muchos guías de turistas lo compran pues por supuesto porque ya hiciste ya les hiciste el trabajo muchas plazas el nombre de la plaza acompaña el puente entonces hay puente del carbonero y plaza del carbonero ¿no? entonces viene con todo lo que estás platicando es decir es lugar de abastecimiento es lugar donde hay un puente que si hay un puente pues a lo mejor hay comercio es nuestra herencia ya saben tenemos este nuestro número telefónico aprovechar que está aquí el maestro Romo preguntas comentarios cualquier duda estamos platicando Ramón de este Bernal que pues no se le ocurre Bernal Jiménez si se le ocurre hacerle una ópera a Tabasco bueno pues si imagínense ahorita no no Tabasco fue hasta donde más recuerdo tú si ya sabes que estudia historia este fue abogado si o sea que y aparte desafío mucho porque allá en Santa Fe quería hacer este aparte de música y todo eso gusanos de seda si no no traían esa idea de la utopía y regresar ese cristianismo primitivo a la ciudad de Dios si si querían regresar a la ciudad de Dios ahora es cuando San Agustín pero bueno siguiendo yo quisiera pasar rápidamente si este en 1824 que se está celebrando ahorita por los 100 años y en este mes el nacimiento de la de la república si 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 este la música laica como se aprendió bueno el 24 pero resulta que había un músico Mariano Elízaga que venía voy a decir la palabra hasta la práctico Novo Valle Soletano ok porque era de la nueva Valladolid ok ahí para los para los amigos Morelia el Mochelle y este y este músico Mariano Elízaga este conoció ahí al otro Valle Soletano Novo que era este Iturbide ok y Ana María Huarte era como refinada de la aristocracia novohispana y Mariano Elízaga fue su maestro ok cuando Iturbide en el 21 y ya toda la 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 verdadera inicio de la independencia que es en tú me vas a decir que es en justamente septiembre 27 27 septiembre si la entrada del ejército trigarante y después todas las contiendas que tuvieron ahí los que estaban haciendo la patria y que bueno todo el mundo sabe que primero querían tener un emperador ¿no? si 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 y como no quisieron aceptar pues entonces el dijo este y yo que entonces cuando hace su imperio tan fugaz ¿verdad? si fue muy fugaz hay libros hay libros que como le dicen que es una quimera ¿no? pero nombran a músico de la corte a Mariano Alizaga y este pues tenía las influencias después ya se va y te olvide todos los músicos importantes que se permearon a la a la naciente república en el 24 normalmente habían sido formados en los colegios catedralicios en las colegiatas y estudiaban pues las técnicas europeas ¿no? Mariano Alizaga para mí es un músico muy muy importante ay ya le pegué no no está bien está bien este porque él hace la transición es como Fernández de Lizarde que inicia todo un movimiento de la literatura nacional quien lo considera muy importante pues yo pienso que Mariano Alizaga en el 25 abre su academia de música y tú que has andado por las calles y no digo en qué programas pero muchos ahí en la esquina de Tacuba y escalerillas o monte de piedad creo que había una panadería no sé pero arriba hay unos balcones que tienen unas liras y se piensa que era porque ahí estuvo establecida esta escuela que no tenían dinero yo tuve la oportunidad de ir a los este al archivo de la nación y general de la nación y me llevé una serie de preguntas a la maestra a la doctora pizuñera oiga y por qué las actas fundacionales y los apoyos de Lucas Salamán para la colegio vienen en papel del virreino virreinal y ya por todos los micrófonos es que cuando empezó la república no tenían nada entonces utilizaban lo que tenían a su pero ese dato no lo sabía la próxima vez que pasa por esquina me va a fijar si hay unas liras ahí hay unas liras en los balcones y aparte el papel fundamental de Lizaga que también no lo Mariano Lizaga porque él fundó la primera editorial con un libro que se llama Fundamentos de la Música por ahí va pero también hizo la primera orquesta ya laica esa es la importancia nada más que hay que recordar que la política estaba muy influenciada por las lógicas y había una gran confrontación los duros contra los blandos etc y él entró apoyado por Lucas Salamán y los los escoceses porque los llorquinos eran de lineadura pero entonces en el 27 hubo problemas del 4 al 27 entonces Guadalupe Victoria que era el que le tocó la escuela no pudo ir a la inauguración pero mandó a su hermano que también se puso Victoria era Francisco Victoria que él murió mal Francisco Victoria lo persiguieron entonces pero en el 27 entra muy fuertemente muy fuertemente muy fuertemente los llorquinos entra Vicente Guerrero y adiós Mariana Elizabeth se regresó le ofrecieron un puesto en Guadalajara de organista y dice pues yo ¿qué hago aquí? y se fue y en todo ese siglo hubo grandes esfuerzos me voy a ir ya de bajadita para ver qué dicen porque en el 66 se funda otra sociedad filarmónica con los liberales que se quedaron entre ellos Manuel Paine Manuel Sindiceo y ahí andaba García Cuba y se funda el conservatorio que es el que nosotros hemos heredado con una historia muy larga por una acuérdense todos que las tertulias eran muy importantes eran tertulias artístico pero sobre todo políticas ¿no? sí se funda el conservatorio en 1866 y ya muy rápidamente porque ya me extendí mucho la historia un músico profesional ahorita en el conservatorio en la facultad en la escuela de música en la Olinio Listley todas las escuelas de aquí del distrito todas tienen que estudiar solfeo armonía análisis contrapunto instrumentación orquestación el otro me reclamaron coros o puntos corales a presión musical acústica que es la teoría del sonido que viene desde Pitágoras este estética historia de la música en México historia de la música del mundo y eso es lo que tiene que ser un músico ese que en realidad no se sabe exactamente que hace no sabíamos o sea es una formación muy completa muy y lo peor es que la pura inteligencia no es suficiente ni la memoria también hay que reunir otras capacidades como no tener pánico escénico perseverancia como el que yo he demostrado hoy perseverancia tozudez practicar practicar alguna vez concepción abstracción amor muy buena relación con las musas las musas si existen aunque yo soy agnóstico para hablar si si es como para los que no tenemos idea es decir como primero se me ocurre una idea que viene ser música y como la transmito y la transformo y la pongo en papel y luego la interpreto es un proceso de una complejidad tremenda que eso es lo que hacen los el músico profesional así es en el título decías académico si hay otra formación que no sea académica si porque quiero contarte una anécdota yo he tenido la gran suerte suerte de trabajar de maestro desde 16 años y ya oficialmente desde los 18 fuiste director del conservatorio recordemos que lo mencionamos el otro pero digo si alguien sabe de estos temas eres tú pero tuve la oportunidad de trabajar en todo dirigiendo coros orquestas haciendo cabaret shows en todo y una vez el sindicato me mandaron a un festival del mariachi y llegaron y yo llegué muy temprano y ahí la puntualidad es diferente llegué aquí al fincón del mariachi una cosa que estaba por ahí obrón mundial era un cabaret ahí íbamos a ensayar y entonces yo llegué temprano y estaba espantado porque no había nadie y después llegó un camión viejo de estatal y era el mariachi los toritos que venían de guadalajara y luego llegó un copista a repartir las partichelas y yo las vi la anécdota es muy bonita porque me vieron que yo le hice así paz y me dijo oiga maestro ¿usted es la música? pues sí hasta el ícimo así se hace claro y si no nos ayuda con esto y primero estaba yo así se quedaron así pero la segunda parte es la mejor y ya que lo toqué y si la puede tocar otra vez y si así a la primera bueno después de que lo oyeron perfectamente bien captada de oído una manera y un profesionalismo desarrollado con otras es decir y luego por ejemplo hay músicos ahí en los la música tabernácula o tabernácula 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 encontramos unos guitaristas que armonizan precioso precioso entonces yo estoy hablando de la parte académica pero desde luego que hay músicos que se han hecho en otras condiciones y tienen otros ahora lo que pasa es que recomendar ese camino se me hace muy largo se me hace muy largo yo creo que si Juan Gabriel lo hubieran metido al conservatorio yo creo que para entender lo que podía hacer si hubiera tardado tanto para entender lo que ya podía hacer que hubiera empezado a querer solfear lo que hacía y creo que se hubiera perdido no hubiera terminado si verdad esa reflexión no se si si espantarse porque por otro lado ese es un camino que recorren los músicos y realmente vale la pena hacer ese camino actualmente el de los músicos si el académico con las posibilidades que hay como se está desarrollando la música como con todo lo que está pasando es una pregunta muy complicada si verdad esta vale la pena ser filósofo y ahorita con el posmodernismo si 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 no si es lo este vale la pena escribir una buena novela yo creo que si lo que pasa es que muchos son que los llamados pero muy poco los escogidos eso no se donde los saque a poco tienes preguntas este no pero bueno yo tengo una de que es o sea ya una vez que uno acaba como 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 profesional si que hace donde cual es cual es digamos el mercado laboral en donde en donde están bueno este ese es otro conflicto porque estamos ahorita en en una situación de transición hacia un mundo que hace 20 años no existía por ejemplo yo hace unos 40 años grababa discos y discos para todos los autistas yo era violista en esa época ahora son otras plataformas esto mismo este 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 es un estudio muy profesional pero que no tiene que ver nada como los estudios que yo conocí en los 60 yo conocí en las canadas entonces todo está se da mucho calor y ya es otra entonces yo creo que la música es inherente yo quisiera conocer un una micro de esos peceros que el chofer no esté conectado con lo que le llama el música o sea en todos lados la música es muy importante pero entonces los campos son muy diversos y lo que sí las orquestas sinfónicas cada vez pueden albergar a menos los egresados pero han surgido por ejemplo una cosa que es muy interesante antes no había tantas orquestas que se dedicaran a lo que le llaman música antigua entonces van haciendo otros gustos musicales refinados pero también los que hacen empresa los que por ejemplo están atrás de los laboratorios y que pueden hacer música sin músicos y eso puede ser para cine yo creo que hay no creo estoy seguro que hay películas con excelente música en donde no utilizaron músicos sino sintetizadores samplers bibliotecas de sonidos etcétera de la misma manera que yo he sabido que han ganado premios con cine grabado con un celular si 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 es lo mismo aunque por otro lado en la música pasa algo muy curioso hoy venía manejando y oía Michael Jackson en sinfónica todavía tiene esa no sé serencia ese garbo la sinfónica que para cualquier artista consagrarse es que lo toque la sinfónica que eso es algo positivo digamos que afortunadamente no se ha perdido porque si yo creo que hay una hay un Olimpo donde se sacraliza no donde viven los dioses pero como los griegos que tienen una gran conexión con lo humano no entonces los géneros que son en principio populares y de protesta parece que se santifican y se santiguan después presentando pues Ava y los Beatles yo mismo tengo un disco de con una camerata de puros arreglos de los Beatles que no pude editar porque los aderechos lo tenía justamente Michael Jackson y ese era muy difícil conseguirlos pero tengo un disco de de rock antiguo pero en fin a lo que vamos es de que si afortunadamente hay muchos conciertos bueno este de Iztapalapa para el mundo sinfónico si 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 no no bueno si hay hay cosas maría chivargas es un mercado para los músicos si que está que bueno que existe no y para maría chivargas tocaba mucho con la sinfónica de querétaro creo que por ahí tuvieron algunos arreglos yo estaba sentado en la primera viola de la sinfónica nacional en el primer concierto de Juan Gabriel fui representante de la sinfónica representante y este y me costó mucho trabajo en esa época que los músicos tuvieran la flexibilidad flexibilidad de presentar a Juan Gabriel en Bellas Artes eso fue por el 80 si entonces era difícil no todo el mundo estaba de acuerdo bueno porque hay que recordar que la aristocracia y el mundo ha tenido cierto prurito siempre ha habido como que los peladitos y los gatrines y todo eso pero ahorita yo creo que hay digo los Beatles en los 60 no eran muy bien no 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 si no 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 y ahorita son clásicos y los niños preguntan y eso si si ya no los ya no los pero si verdad en los 80 si de haber sido fue todo un asunto que se presentara fue los 80 o 90 no fue el 90 si el 34 creo que fue el 90 90 si ahí estoy yo en la primera viola que maravilla y los arreglos algunos a mi me encantan que el maestro Magallanes que es un musicazo le han tocado arreglos en Berlín nada más que los arreglistas no les dan crédito pero nos quedan tres minutitos Ramón este con que quieres cerrar y bueno yo para que hagamos el compromiso para otro nuevo programa porque se quedaron mil cosas en el tiempo gracias yo lo único que quiero es que que la gente tu público el que no es erudito y docto sepa que atrás de un músico profesional hay muchísimo estudio yo dije que iba a reivindicar para que no anden diciéndoles ah estudias música pero pero y que vas a hacer como dicen más bien van a tener que hacer un acto de contrición y pensar este ah es un músico no si en la edad media el trivium y el quadrivium era la matricula era lo que se tenía que estudiar la currícula perdón si lo que se tenía que y la parte de aritmética la geometría estaba la música si y como en el trivium que estaba la retórica la gramática y la este dialéctica la dialéctica entonces la música forma parte de la forma parte de una de un conocimiento integral para todo el mundo si y sobre todo de un gusto porque insisto para mi el ejemplo de los choferes que manejan si traen su pero eso había la música hasta musak le llaman para los supermercados no ah de ahí viene el nombre hasta ahorita caigo si si bueno pues muchas gracias Ramón este estamos en nuestra herencia nos vemos la próxima semana fue un placer y ojalá te tengamos muy pronto Ramón de verdad nos vemos el próximo el lunes pues primero que el público lo pida porque si no 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 han de decir no no seguro ya que le ve ya que le ve no 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 Gracias.